hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a enseñar a transmitir directos desde tu celular a facebook con la aplicación de turn y para esto vamos a ingresar a esta aplicación esta aplicación lo podemos encontrar en play store y es gratuito una vez que estemos aquí vamos a pulsar en hacer streaming ahora aquí ponemos en preparar stream aquí vamos a seleccionar el juego que queremos transmitir una vez de hecho esto ponemos en siguiente y aquí lo que vamos a hacer es cambiar el título y agregarle una descripción una vez hecho esto vamos a cambiar la imagen de nuestra miniatura para este directo pulsamos sobre la imagen y vamos a poner en cambiar imagen aquí vamos a buscar la imagen que queremos ponerle a nuestro directo una vez que tengamos la imagen seleccionada vamos a pulsar en siguiente aquí lo que vamos a hacer es habilitar la plataforma en la que queremos que nuestro directo se transmita en este caso vamos a pulsar en facebook aquí nos sale las páginas que tenemos y yo voy a transmitir en marilyn game usamos sobre el nombre y ya nos sale aquí lo que vamos a hacer después de esto es pulsar en siguiente vista previa del stream una vez aquí ponemos empezar ahora esperamos a que se cargue y como pueden ver aquí ya se está cargando el juego aquí tenemos ya el juego en la pantalla lista para ser transmitida en vivo en la página de facebook lo que vamos a hacer para transmitir este juego es pulsar en este circulito que tenemos aquí una vez que hagamos de esto ya este juego se estará transmitiendo en facebook en vivo bueno amigos eso ha sido todo espero que este vídeo les sirva y nos vemos en una nueva oportunidad no se olviden de suscribirse y dejarme un like chao